El espacio público tiene un gran reto y es la transformación de la cultura ciudadana en el espacio público. De ahí entonces que queremos construir realmente territorios públicos donde lo social, lo ambiental, lo cultural y lo económico sean condiciones para habitar desde la dignidad, desde el respeto y desde la legalidad. Eso significa una subsecretaría que se vuelca a las calles a construir proyectos estratégicos donde el acuerdo ciudadano, donde el sueño, la creatividad ciudadana sea la que le dé vida y apropiación a esos espacios públicos. Y lo hemos llamado, lo citen, intervenciones territoriales estratégicas en el espacio público. Lo queremos hacer en el centro de Medellín, Maturín, Pichincha, Bolívar, Carabobo, Junín, espacios que tenemos que mejorar para la ciudadanía y para las oportunidades. Lo mismo queremos hacer en lugares de la periferia, la 68 en Castilla, el Estadio Atanasio Fidartor, los parques más importantes, la floresta, Boston, entre otros. Eso es lo que queremos hacer, transformar el espacio público, pero también entregarle responsabilidades a la ciudadanía en ese gran propósito.